Hola que tal amigos de youtube, no antes por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero bueno ahorita no está el gallo cantando porque ya son las 11 de la noche pues prácticamente ya está durmiendo por ahí el gallito así de que mañana vamos a sacar un video ahí cantando con el gallito pero bueno el día de hoy por acá llegan lo que son muchas 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 actualizaciones y yo estoy por acá dispuesto a mostrárselas así de que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones y reviente de likes por acá este video mi amigo en un video anterior pues se me había olvidado colocar lo que eran los screens de lo que son las recargas que di el día viernes a todos los ganadores que fueron a dejar lo que es su hermoso comentario con el ID de su cuenta así de que si tú quieres ganar en un próximo video pues ve a dejar tu ID a donde? a la página web www.somagamer.xyz igual lo encuentras por acá en la franja de color verde ahí están todas mis redes sociales y si tienes alguna duda pues ve a preguntarme acá tengo por acá el screen de mi página web ve a dejar un comentario a cualquiera de los posts y ve a dejar tu ID y tu región y tu nombre de usuario y serás partícipe de otro sorteo el día viernes de la otra semana ok mi amigo y estás observando en pantalla porque te voy a platicar sobre el bonus misterioso de recarga de diamantes tal cual lo estás escuchando mi amigo bueno y es que como ustedes bien saben en este mes de marzo pues que pasó no hubo bonus de recarga misterioso ni hubo recarga en Pagostor no hubo doble no hubo ni mergas wey nada para la TAM solamente para la región de Brasil sin embargo por acá tenemos lo que es esta pues probable actualización de recarga doble de Pagostor próximo evento de recarga Pascua doble de diamantes este evento está programado para Pascuas que se celebra entre el 4 de abril hasta el 17 y con seguridad llegará antes del 15 y tardará de 6 a 7 días el evento en Pagostor fecha oficial entre el 4 y el 15 de abril mira pues realmente esta es información de los brasileños es información filtrada pero todavía estamos como con la incertidumbre de que es lo que va a ocurrir con el doble de diamantes porque han estado sucediendo unas cositas por acá meras feas para la región de la TAM que yo no sé por qué Garena como que no se pronuncia pues por lo menos debería de sacar algún comunicado y pues decir a ver región de la TAM esto sucede incluso no hubo ni siquiera pues descuento en el pase de élite sin embargo te cuento que entre los archivos del juego si se encuentra la tarjeta esto es prácticamente esa imagen que te mostré es prácticamente de los archivos ocultos del juego pues de alguna manera pues algunos los cracks han logrado ingresar y si hay descuento en el mes de abril sin embargo para la TAM todavía no sabemos pero ya te di por ahí unas fechas especulativas pues en las cuales podría estar viniendo a continuación estás observando por acá lo que es la nueva M1014 evolutiva que por el momento todavía no tendremos lo que son los atributos oficiales pero no te preocupes mi amigo Somero no te preocupes que Soma Gamer no se duerme no se duerme en la casaca como decimos nosotros por acá en Guatemala y te estará investigando los atributos posteriormente también tendremos la llegada de esta nueva M1917 pues prácticamente es un revólver imagínate que esta sería como que la contraparte de la Desert Eagle como tú sabes hay muchos cracks pues ahí quedan un solo cabecero con la Desert y pues tú estás lejos y te revientan y te mandan hasta el lobby por 500 puntos menos hay cracks que realmente mis respetos mis respetos para utilizar la Desert ahora imagínate ese nuevo revólver porque ya es un arma muy 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 letal a una mano pero muy letal también tienes a continuación por acá lo que viste lo que viste ahí en la intro del video pues prácticamente sería gracias al amigo arroba aurus.ff pues estás observando por acá que tenemos lo que es la antesala mi amigo de esta nueva skin que pues todavía está bugueada sin embargo podemos observar acá lo que es parte de esto también tenemos lo que es la contraparte de esa skin que es la de la chica que por si fuera poco es algo así como que de lejano a este ahora se busca eso dice ahí el rótulo de Quanzel pues prácticamente estaría llegando de esta forma todavía está bugueadona la skin te soy honesto todavía está bugueada porque Garena se la sabe de todas y tapa los archivos del juego no sé cómo le hace pero lo logra hacer aparte de eso también te cuento mi amigo Sumero que a varias regiones específicamente hablando de la región de Brasil está regresando lo que es la AK-47 Dragón Flama Azul pues me han estado preguntando algunos cracks a ver Soma platícanos en algún video cuándo estará regresando para la TAM será que va a regresar o no como tú sabes la región de Brasil pues es un poco cercana a la región de la TAM y probablemente la región de la TAM sea una de las últimas pues en la que estén regresando esta AK-47 por si no la conseguiste empieza a ahorrar ahí algunos diamantitos porque pronto estaría llegando aparte de eso también tenemos la llegada en el servidor avanzado de estas salas la sala roja es prácticamente es una sala personalizada tú vas a poder moverle de todo sí pero es que eso ya existe Soma Gamer por si no sabías claro que sí sé pero ahora vas a poder por ejemplo ponerle puntos a las armas cuántos puntos bajen etcétera etcétera y en la segunda es una sala normal personalizada la tercera tiene una casita pues prácticamente será un nuevo modo de juego que probablemente sea algo así como el de el video que te mostré por ahí anterior de Farmer como de cultivar pues un evento así como que de prácticamente como de la granja o sea que no vas a pues ir a matar pues vas a ir a cultivar yo creo que está incentivando lo que es la siembra de árboles y todo yo te lo he dicho en todos mis videos siembra un árbol por favor amigo Somero hazme ese favor y dile a tus papis a tu mami dile yo voy a sembrar este árbol en nombre de Soma Gamer porque él me lo está pidiendo no hazlo por todos mi amigo el mundo necesita de ellos pues la tercera la cuarta tarjeta de sala es prácticamente como que un nuevo modo de juego como de mascotas como de animalitos supuestamente la tercera es también como al estilo Among Us pues ya viste por ahí algunos videos de hecho yo no pude hacer ninguno de esos videos pero supuestamente va a haber una colaboración con Among Us también va a haber una colaboración con Whatsapp pues te cuento eso pues hay una skin ahí de Whatsapp dentro del juego tendríamos la llegada de una nueva skin de Thompson de la cual estás observando porque acá en pantalla todavía se ve así como que bugueadona pero esta sería como que la antesala de esa interfaz de cómo se estaría viendo esa skin si me preguntas te gusta la Thompson a mí me encanta pero lo que más me gustaría es pues sus atributos a ver cuáles trae ok a continuación te voy a platicar sobre el nerfeo de CR7 muchos me han preguntado Soma pues al fin cómo quedó pues la comparación de niveles en máximo será que el escudo tenía 600 y ahora va a durar pues tendrá 600 de vida perdón tenía 600 de vida ahora 600 de vida igual se queda en la velocidad de movimiento antes era del 30% ahora se va a poner más lento CR7 ahora va a correr un 15% rápido menos rápido los amigos ya no van a obtener lo que es ese 15% o sea que si tú activas esa habilidad no le vas a poder apoyar a tus demás amigos ellos se quedan iguales antes el escudo duraba 9 segundos ahora dura un segundo menos es decir 8 segundos y el tiempo de enfriamiento es decir el tiempo de que lo vuelves a usar antes era a los 40 segundos menos del minuto ahora es a los 170 segundos 6x3 18 prácticamente a los 3 minutos ¡Dombre! adiós CR7 y aparte de eso también sacaron una nueva pues una nueva personaje pues que contrarresta a CR7 porque destruye el escudo eso te lo voy a estar platicando en un video aparte pero ya sabes como quedó CR7 de esa forma quedó ¿qué pasó? adiós CR7 ok también tenemos la llegada del nuevo Andrew Renacido muchos me han estado colocando por ahí en un video anterior que yo hice de hecho para este personaje que la habilidad como que no sirve pues el renacimiento como que no está muy chetado pero bueno es lo que nos entrega Garena Free Fire y pues ya sabes prácticamente te va a blindar el escudo no es que te lo vaya a blindar sino que te va a reducir el daño hacia lo que es el chaleco pero y también a tus amigos pero bueno ya tú decidirás en su momento si te lo cambias o no dice pues prácticamente este es el Andrew Renacido ya tengo un video por ahí si quieres ir a verlo te lo dejo por acá en la parte superior derecha ve a verlo está muy pero muy cool está muy chetado te hablo ahí de cuáles son las misiones y cómo renacerlo y cómo va a estar funcionando así de que mi amigo a continuación también estás observando por ahí en pantalla lo que es una imagen de lo que sería el pase de élite de mayo que será algo así como de circos como de payasos ok vamos a ir a ver por acá lo último del servidor avanzado pues mi amigo para que tú conozcas qué es lo que tenemos de nuevo pues como estarás observando por acá en el servidor avanzado podemos reclamar lo que son ya algunos diamantes totalmente gratis incluso este personaje el personaje misterioso pues tenemos por acá lo que son diamantes gratuitos pues ok todo acá es gratis ya sabes es solamente un servidor de prueba pero acá en la tienda tenemos algo muy interesante me voy por acá a esta parte y voy a ir a buscar específicamente acá en el área de colección me parece el área de mochilas y como estarás observando pues en pantalla podemos ahora ver cómo estarían visualizándose la mochila en sus diferentes niveles ya en el personaje pues no tendrías que esperar a que te lo compres a que te vayas a una partida o que te vayas a entrenamiento no creo que en entrenamiento no se ve pues que no te vayas a una partida pues automáticamente lo podrías estar observando por acá así es de que dime por acá abajo en los comentarios qué te parece me parece que está muy cool esto la verdad en entrenamiento también cambiaron unas cosas ahora mismo te la voy a estar mostrando para que tú veas que tenemos de nuevo bueno y si estás observando por acá nos encontramos dentro de el modo entrenamiento del servidor avanzado y pues acá en esta situación podemos irnos a esta parte como de unas lomas como de unas montañitas y acá vas a encontrar lo que es un drone acá como lo estás observando en pantalla le das a foto y vas a poder tomarte una foto así como lo estás escuchando pues acá le das en la carita feliz aquí se puede hacer un emote también entonces yo creo que también se le puede dar click se le puede dar click encima y de esa forma puedes tomarte la foto pero ahora cómo me salgo ah ok solamente se le da la foto y ya lo puedes guardar o puedes compartirlo en este caso le puedo dar por acá la flechita y se estaría guardando en el dispositivo ahora para salir como me salgo de esta cosa así es pues por supuesto te pones por acá en esta parte le das a foto y ya estarías viéndote de esta forma mira para salir te presionas aquí arriba solamente en la parte superior derecha se presiona y ya me salí pues prácticamente de ese modo me salgo de la cámara en la parte superior derecha y para tomar la foto creo que es en la izquierda vamos a ver si solamente se le da clic a la izquierda y ya te tomas la foto ok aparte de eso pues esos son esos drones que estás observando por acá ojalá que lo coloquen en clásico o algo así para poder tomarnos fotos por allá incluso en aquel castillo que se encuentra en Bermuda Remasterizado no sé si recuerdan ustedes y acá yo no sé si realmente esto ya estaba o todavía no pero te lo voy a colocar por acá enfrente para que tú veas este modo de que acaba de agregar Garena vamos a colocarlo por acá vamos a irnos por acá en esta parte ok esperemos de que si me lance no 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 me lanza pero como me puedo lanzar aquí ok me vengo por acá y me lanzo y aquí hay una especie como de mesitas y acá le podemos dar al botón de sentarse y podemos sentarnos ahí como que a charlar con nuestro amigo o amiga me parece una excelente idea porque tú puedes venirte con tu crush dijo aquel y puedes ir a sentarte ahí con tus crics crics y te puedes tomar una fotax ahí con tus amigos prácticamente estas son las nuevas mejoras que tenemos por acá dentro del servidor avanzado en la otra parte me parece que en la otra en el otro lado del mapa también te puedes ir a tomar una foto en donde se encuentra esa colina de por allá así de que mi amigo pues prácticamente de esta forma estaría terminando mi video espero te haya gustado pues por supuesto deja tu épico light y deja por acá en tus comentarios pues deja en la caja de comentarios que te pareció más interesante de todo el video de esta forma me despido ya sabes soy SomaGamer nos estamos viendo hasta la próxima adiós y hasta pronto